¡Suscríbete al canal! Y al mismo tiempo el medio ambiente mejora. Es una de las mejores. Es la verdad que ese tipo de labores son muy importantes. Lucharse unas responsabilidades encima es algo que muy pocas personas tienen el valor de hacerlo. Entonces ya esa persona toma esas decisiones como empresa, pues ya no nomás es una, sino que muchas se vayan relacionando. Que tengan, es una educación más que nada, que tengan esa educación de reciclar y ahorita todo lo que consumimos es reciclar. Entonces, pues, más que nada es eso. No perdemos nada, no se nos quita nada, ni vamos a batallar porque ya tenemos todo para simplemente reciclarlo. Todo viene en aluminio, todo viene en plástico, todo viene en cartones y todo es reciclable.